Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video más. Por acá estamos con las chicas. Ay, arreglense, va. Y bien parado, bien parado. Bien parado, pero de los nervios. Porque estaba bueno el chisme y yo ni tiempo. Arreglense, pues. Mira, la gavaca de la Neka le va a costar. La Neka va a otro día, la vamos a poner de práctica. Para copiar del hielo que voy a ir con comida, la están grabando ahí. Bueno, pues. Algo, tía, se pone su mano. Sí, usted. Bueno, entonces. ¿Cuándo vamos, Jerem? No sabes. ¿Qué vamos a ir a hacer? Pita. Comer pizza. A trabajar té, yo sí. A trabajar té, yo sí. Desde la mañana me está esperando. Pues la gran pucha. ¿Va a poner botas? Pero botas le hubieran puesto. No tiene. Vamos a ir viendo ahí en la agropecuaria a ver si tiene. Pero. Para su tamaño. ¿A quién le queda? De Samuel allá en la tiendona, ahí. Ahí le compró la chula a José. Cuidado. Bueno, pues. Entonces. ¿Vendrá que te limpio en tu nariz? Porque estamos malos. ¿Va, Jerem? Bien malitos. Ya que se llenamos juntos. ¿Entiendes? Yo tuve que volver a cambiar para escaparme. Porque no me deja ir. La mango. Así hace la mango. No, así no, dice. Ya viste. Oye, mango, ¿qué la vas a hacer? Ay, no. Chistoso. Este, Jerem. Chistoso. Nos vamos, Jerem. Venito a sentar aquí. Antes va a pegar el sol. Yo rápido. La virla. Y tu sombrero. Saca bastante. Te lo voy a dar. Ay, no la malo. Ay, hasta ya le dio ya dolor de cabeza. Es que ya estaba concentrada y después le hago. Ya tú sabes, dijo Checha. Hoy vamos a... A ella estrenar a Poderosa. Vas a estrenar, ¿qué vas a estrenar? La Poderosa. La chapeadora. Bueno, pues entonces. Hoy sí. Vaya. Sí. Bueno, pues. Ya sacó la chapeadora. Ahí está. Tu sombrero. Eso lo ganas ahorita. ¿Y esa de qué es de gasolina, Freya? Sí. ¿No? ¿O sí? Sí, de gasolina. Esa de ahí está en el reparo. Con la leca trae de gasolina. Muy bien. Me llevo. Si es de dísel ahorita está con tu carro. Lo hice en la leca. Si es de dísel ahorita está con el carro. No, no. Está. Por la plata. Sí. Sí. Escalar un poco. ¿Qué? No. Es gasolina. No sé bien dónde se quedó el aceite. Quiero buscar el aceite. No, jefe. Con el carro no está. Entonces, allá adentro tiene que estar. Bueno, pues, hoy sí, después de, ¿cuántos días de haberlo traído? Casi la semana. De mañana en mañana en mañana y nunca llegaba el mañana. De mañana en ocho días. Caballo. Ahí lleva tu costal, porque esto ahí lo voy a embolsar, ¿ve? Después se lo echas. Sí. De verdad, lleva tu costal en rojo, porque ahí lo voy a estar chapeando, ¿ve? Lo voy a echar ahí a la bolsa. Después se lo en tu costal, te lo desmasees, te lo llevas. Caballo. No, che, lo voy a tener. Está bien tiernito, Carmen. Sí, como yo. Sí. Carmen dijo, o sea, yo. Carmen, cuando estás tiernito. Bueno, pues, entonces, a darle uso a lo que vino. A lo que se compró. Vaso un bañón. Ustedes me tienen que ayudar a limpiar, que no hagan ni un paso de hielo. Yo pensé que empujar ahí. Nada, no. Ay, para verlo. Ay, Dios. Bien trabados ahí. No, no deja caminar, eso sí van a ayudar a empujar. No, por ahí. No, 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 no. Por el sacate. O a sacar el costalito de... De sacate. Verdad, a lo que sea. Pero la cosa que nosotros vamos a ir a ayudar también. Va a ir a ver usted, a mi Regina. Ayudante. Ya no me irás. Va a fregar. La tía Tomás, ahí anda para arriba y para abajo. Sí, va a la bomba también va, por eso está aquí. Yo. Ajá. Con Freddy voy. Allá, rico. Dos amigantes. ¿Puedes comer esa amigante y llevar la amigante? No, así no. Y tu manga larga. Si no, te vas a quemar. Bueno, pues. ¿Estás listo? ¿Camisa, manga larga? ¿Camisa? Dice. ¿Y sombrero? Si no, te voy a dejar. Sombrero también, dice. Bueno, pues, entonces. Vámonos, si no te quedas, no te llevo. Se va a quedar, papi. ¿Te quieres quedar? Bueno, pues, entonces. Hoy sí. Ahí está, a ver. A ver si no. Si se le quedó todo, ¿verdad? ¿Cómo lo va? Ah, sí. ¿Cómo lo va a usar? ¿Por qué no cuesta? Sí, va a ser fácil. Sí. Vámonos, suelte. Bueno, pues. ¿Sí? Entonces, continuamos, ¿verdad? Cuando lleguemos allá. Bueno, pues, entonces. Ahora sí, ya estamos acá. Donde. Motobomba. Va a chapear Freddy. Allá, ve. Está bien montado. Demasiado. Ya quiere ganado ahí. Ya, pues. Ya lo conseguí bien. Venía a la campeona, ¿sí? Ah. Tuve que comprar. Para que sea más fácil. Supuestamente. No trae más. Solo al patatillo. Tiene que llevar. Tiene que echarla. Bueno. Bueno. Sí, pero eso está la labor. Mejor voy. Estaba en oficina. Sí, pues. Sí, pues. Tarda para comer. Ah, tarda bastante. ¿A dónde va a comer, tía? ¿Sí no ha comenzado? Sí, no ha comenzado. Bueno. Yo tomo la chapea. Ajá. Entonces voy a ir a comer. Sí. Va, pues. Cargue ahí. Sí, porque panza llena. Corazón contento. Me llega. Ánimo. Gasolina regular, trajero. Sí. Sí, porque súper. No utiliza esto. Bueno. Mira, ve. Y el don sabe de eso. Ahí tiene la bayoneta. Ahí, ajá. Aquí el patatín. Ya marca. Máximo. ¿Solo él le está trajando, pues? No, ahí está el otro. ¿Qué pasa? Que no hay muchas cuadras. ¿Sí, pa? Ajá. Va a querer agua. La tía ya anda pendiente. ¿Qué anda pendiente? Ah, se me gritan agua. ¿Cuánto lleva de aceite? ¿Qué? Solo va a ir metiendo y tanteando. No tiene que cerrar, ajá. Aquí, hasta abajo. Sí. Para los unir a mi casa. Al mínimo, ya va. Estar de todo. Ay, yo pensé que solo era un poquitito. ¿Ah, sí? ¿Vieras traves? Ajá. Las motos las listo ya. Algunas ya van más. Mira, ve ahorita. Vamos a ver. Y de la buena marca. ¿Cuál? Si es buena. La trupe. Me llega a ti. De esa clase compramos las bombitas nosotros. Sí. Sí. ¿Están en buena? ¿No? Ahí está. Yo lo voy a limpiar. Claro, lo voy a limpiar. No está lo que me dice, no está a través de la varilla. Para ver bien. Este. Que te haces bien clarito. Yo de animero. Ya no miras. Ya no. Ahí sí está bien. Acá. ¿Hasta dónde? Tiene que llegar hasta aquí, ¿ves? El puerto. Te falta más. Me falta bastante. Pero bien, ya llegó. Ah. Ya está en el patatillo. Mire, lo vamos a hacer. A ver. Sí. Está bien. Pero hasta aquí no está la H. Sí. Tenían que echarle aceite a eso. Sí. Todo lo que lleva. De gasolina. Ajá. Ya no ha llegado. ¿Será que le va a alcanzar con eso de la gasolina? No, no. No le va a alcanzar. No. Ya, eso no basta mucho. Tal vez no. No dice las instrucciones de cuánto de aceite ya. No. Solo dijeron que tenía que... Ajá, con eso. No sé cómo lo vendió como que fuera nuevo también. No sabéis. No está en el estrictivo. No. ¿Vira a comer? Bueno. Bueno, pues entonces. Ya le echaron gasolina. Pero la busco. La va a acelerar ahora. ¿Tú lo tienes aceleradora? Ya está arriba. Está fría. Ya casi. Ahí está, ¿ve? Tienen que mantener ahí. Tienen que estar mis pies ahí porque... Rebatado con la bichota. Ya había. Pero como soltó ahí algo. No. No. ¡Gracias! Bueno, pues entonces ya lo probó allá Freddy Y pues ahorita se va a limpiar Todo para que no haya ahí piedras O ajá, bolsas, cosas de que la chapeadora Se puede quedar trabada también ahí O una bolsa se le enrolle Entonces ahorita se va a empezar a quitar eso Las piedras también arruinan el ¿Cómo se le llama eso? Ajá, la cuchilla Entonces todo eso se va a estar quitando Para que Para que se pueda chapear bien Sin que le estorbe alguna cosa ahí en su camino Entonces Lo bueno que no es mucho ya es solo este poquito Que se le va a Que se va a estar chapeando Porque en aquel lado entró otra vez el tractor, ¿va? Sí Avanzó bastante ahí, ha leído ya Entonces Allá viene la manga Entonces ahorita se va a terminar de quitar todito Ya se ve un rayito venido ¿Cuál? Buenas Buenas ¿Cuándo vengas? Sí, Ray Ahorita le voy a cortarlo Cuando vos vengas pon tu limón para hacer tu limonado Bueno, pues entonces nosotros les vamos a seguir ahí mostrando todito Cuando ya estén ¿Cómo lo van a hacer, Mila? ¿Cómo lo van a hacer? No sé ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Cuando vengas con los cocos y dijiste No me acuerdo Bueno, entonces ahí les vamos a seguir mostrando Que ya la manga nos vino a ayudar también Ah, pura lata Bien Para ver cómo va a quedar después